Hola mis amigos, gracias por escuchar conmigo el libro, el plan maestro de la evangelización por Robert Coleman. Estamos en el capítulo ocho que se titula reproducción y dice en Juan quince dieciséis para que vayáis y llevéis fruto. Él esperaba que se reprodujeran. Jesús tenía la intención de que sus discípulos produjeran su semejanza en y a través de la iglesia alrededor del mundo. De este modo, su ministerio en el espíritu se duplicaría muchas veces por medio de su ministerio en las vidas de sus discípulos. A través de ellos y otros como ellos, el evangelio continuaría expandiéndose en una siempre creciente circunferencia hasta que las multitudes pudieran conocer de manera similar la oportunidad que ellos habían tenido con el maestro. Mediante esta estrategia, la conquista del mundo era sólo cuestión de tiempo y de su fidelidad a su plan. Jesús había edificado en sus discípulos la estructura de una iglesia que desafiaría y triunfaría sobre todos los poderes de la muerte y del infierno. había empezado en pequeño como el grano de mostaza, pero crecería en tamaño y fuerza hasta llegar a ser un árbol. Jesús no esperaba que todo el mundo fuera salvo. Él reconocía en realidad la rebelión del hombre a pesar de la gracia, pero él pudo ver de antemano el día en que el evangelio de salvación en su nombre sería proclamado convicentemente a toda criatura. A través de este testimonio su iglesia militante sería algún día la iglesia universal, de la misma manera en que llegaría a convertirse en la iglesia triunfante. No iba a ser una conquista fácil, muchos sufrirían persecución y martirio en la batalla, pero sin importar cuán grandes las pruebas por las cuales su pueblo pasaría y cuantas batallas se perdieran en la guerra, la victoria final era cierta. Su iglesia ganaría al final. Nada podría prevalecer permanentemente contra ello. Esta increíble confianza en el futuro estaba basada en su conocimiento de aquellos que lo adoraban en el presente. Él sabía que sus discípulos habían conocido por lo menos la esencia de su gloria. Pedro, el portavoz del grupo, lo había resumido en su afirmación hecha a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era una verdad indestructible y era sobre este fundamento que Jesús vio como sería ganada su victoria. Al él responder, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La fuerza de estas palabras indican el significado de la iniciativa humana en hacerlo una realidad. Independientemente de las emociones que surgen por el tono eclesiástico del pasaje, debemos estar de acuerdo, por lo menos que las palabras de Jesús fueron dirigidas hacia una persona quien había hecho una afirmación personal de fe en su Señor. De hecho, el haber reconocido a su maestro como el mismo Hijo de Dios no era una conclusión a la cual Pedro llegó por sí mismo, como Jesús dejó en claro. Sin embargo, la experiencia de esa revelación en su vida estaba definitivamente localizada en su propia carne y sangre y a través de la fiel expresión de este hecho hacia otros. La iglesia de Cristo estaba destinada a triunfar. ¿Cómo podía perecer? La fe del apóstol en el Cristo vivo estaba tan tallada en su vida que se había solificado como una roca, una roca que Pedro reconocía ser su Señor, la piedra del ángulo, sobre la cual todos los creyentes eran piedras vivas en la construcción de su iglesia. Sin embargo, no debemos fallar en ver la relación directa entre el dar testimonio de Cristo y la victoria final sobre el mundo. La una no puede venir sin la otra. El traer estas dos dinámicas juntas por el poder del Espíritu Santo es el genio culminante de la estrategia evangelística de Jesús. Todo se vuelve a concentrar de nuevo en los discípulos. Ellos eran la vanguardia de su envolvente movimiento. Por la palabra de ellos, él esperaba que otros creyeran en él y que éstos a su vez pasarán la palabra a otros hasta que con tiempo el mundo pudiera conocer quién era él y lo que vino a hacer. Toda su estrategia evangelística, de hecho, el cumplimiento de su propósito en venir al mundo, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, dependía de la fidelidad de sus discípulos escogidos a esta tarea. No importaba cuán pequeño era el grupo al comenzar, con tal que se reprodujeran y enseñaran a sus discípulos a reproducirse. Esta era la manera en que su iglesia ganaría, a través de las vidas dedicadas de aquellos que conocían al Salvador tan bien, que su espíritu y método los impulsaba a contarle a otros. Por simple que parezca, esta era la manera en que el evangelio conquistaría. Él no tenía otro plan. Esta era la prueba de fuego. ¿Seguirían sus discípulos su obra luego que él se marchara? O más claro aún, ¿podrían ellos hacer un buen trabajo sin su presencia física como la harían con ella? Esto puede parecer como mucho pedir, pero el hecho es que al llegar a ese momento en su crecimiento cristiano. Jesús, desde un punto de vista humano, no podía estar seguro de que su inversión en sus vidas pagaría dividendos para el reino. Si los discípulos fallaban en compartir o en impartir de su espíritu y método a otros quienes continuarían con esa obra, entonces su ministerio con ellos todos esos años fracasaría rápidamente. No es extrañar, pues, que Jesús grabara en sus discípulos de una manera tan imborrable la necesidad y la inevitabilidad de reproducirse. Una ilustración de esto fue la parábola de David y los pámpanos. En una de las mismas, de las más simples, pero profundas analogías del Señor Cristo explicó que el propósito de David, quien es el mismo, y los pámpanos, los creyentes en él, era de llevar fruto. De allí que todo pámpano que no produjera fruto sería cortado por el labrador. Era inútil. Más aún, los pámpanos que produjeran serían podados por el labrador para que llevaran más fruto. Era claro que el poder vivificador de David no se derrocharía en pámpanos sin vida. Cualquier pámpano que estuviera en la vid debía producir para sobrevivir, pues ese era su propósito de ser. Jesús hizo entonces la aplicación a sus discípulos. Tan cierto como que ellos eran participantes de su vida, por esta misma relación ellos producirían su fruto, y además su fruto permanecería. Un cristiano sin fruto es una contradicción. Un árbol se conoce por sus frutos. Este principio fue enfatizado vez tras vez durante su ministerio. Fue visto como la recompensa inevitable de su propio sacrificio por el mundo. Era la obra que distinguía a los que hacían la voluntad de su padre en el cielo. Fue interpretado como el pago dado a sus discípulos por su trabajo en la cosecha. Fue reconocido como lo que fue negado a los que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogaron la palabra de Dios plantada en sus corazones. Fue señalado como aquello que faltaba en las vidas de los saduceos y fariseos, los que los hizo tan despreciables para él. De muchas maneras y entre todo tipo de gente, Jesús hizo un llamado a los hombres a evaluar el producto de sus vidas. Esto era la revelación de lo que ellos eran. De hecho, si se ve el producir fruto en su contexto mayor, el de reproducir la vida de Cristo en la personalidad humana, primero en nosotros mismos y luego en otros, prácticamente todo lo que el maestro dijo e hizo apuntaba hacia este principio. La gran comisión de Cristo dada a su iglesia lo resume en el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. La palabra aquí indica que los discípulos debían ir al mundo y ganar a otros que vendrían a hacer lo que ellos mismos eran discípulos de Cristo. Esta misión es enfatizada más aún al estudiar el pasaje en el texto griego y ver que las palabras id, bautizándolos y enseñándolos son los participios que obtienen su fuerza del verbo controlador a ser discípulos. Esto significa que la gran comisión no es simplemente el ir a los fines de la tierra, predicando el evangelio o bautizar muchos convertidos en el nombre del trino Dios, ni el enseñarles los preceptos de Cristo, sino hacer discípulos, edificar gente como ellos mismos que fueron tan constreñidos por la comisión de Cristo que no solo siguieron sino que también guiaron a otros a seguir este camino. Solo en la medida en que se producían más discípulos podían las otras actividades de la comisión cumplir su propósito. El énfasis radicaba en el liderazgo. Jesús había demostrado ya por su propio ministerio que las masas estaban listas para la cosecha, pero sin pastores espirituales que las guiesen, ¿cómo serían ganadas? ¡Rogad! Pues al Señor de la Mies les recordó Jesús a sus discípulos para que envíe obreros a su Mies. Ver Lucas 2, 10, 2. Estas palabras casi tienen un tono de desesperación, una desesperación producida por la gran necesidad que tenía el mundo de tener obreros con ellos que se preocuparan por sus almas. No hay provecho en orar por el mundo. ¡Qué bien hará! Dios ya los ama y ha dado a su Hijo para salvarlos. No, no hay provecho en orar vagamente por el mundo. El mundo está perdido y cegado por el pecado. La única esperanza para el mundo es que los obreros vayan a ellos con el evangelio de la salvación y al ganarlos para el Salvador, no dejarlos, sino trabajar con ellos fielmente, pacientemente, aunque sea doloroso, hasta que lleguen a ser cristianos fructíferos, dándole sabor al mundo a su alrededor con el amor del Redentor. Es aquí donde finalmente debemos evaluar la contribución de nuestras vidas y testimonio hacia el propósito al propósito, hacia el propósito supremo del Salvador del mundo. Los que nos han seguido en pos de Cristo, ¿están guiando a otros hacia él? ¿Y enseñándolos a ser discípulos como nosotros? Notemos que no es suficiente rescatar al que perece, aunque esto es imperativo. Ni es suficiente edificar a los recién nacidos en la fe de Cristo, aunque esto también bien es necesario para que los primeros frutos permanezcan. De hecho, no es suficiente con tan solo enviarlos a ganar almas, por muy loable que está, esta obra sea. Lo que realmente cuenta al final para que nuestro trabajo continúe es la fidelidad con la cual nuestros convertidos hacen líderes de Jesús convertidos y no simplemente otro seguidor más. Ciertamente queremos ganar a nuestra generación para Cristo y queremos hacerlo ahora, pero esto no es suficiente. Nuestra obra nunca está completa hasta que se haya asegurado su continuación en la vida de los que han sido redimidos por el evangelio. Por lo tanto, la prueba de cualquier obra de la evangelización no es lo que se ve al momento o en los informes en las conferencias, sino en la efectividad con la cual la obra continúa en la próxima generación. De igual manera, el criterio por el cual una iglesia debe medir su éxito no es en cuántos nombres son añadidos al registro, ni cuánto se incrementa el presupuesto, sino cuántos cristianos están activamente ganando almas y entrenándolas para ganar las multitudes. La extensión final de nuestro testimonio es lo que cuenta, y por esta razón, los valores pueden ser medidos solamente por la eternidad. ¿No es tiempo de echar un vistazo a nuestras vidas y ministerios desde una perspectiva, desde esta perspectiva? ¿Cómo diría el pastor Dawson Trotman? ¿Dónde están nuestros hombres? ¿Qué están haciendo para Dios? Considera lo que significaría para el futuro de la iglesia si tuviéramos tan solo un verdadero discípulo como fruto de nuestra labor. ¿Eso no doblaría inmediatamente nuestra influencia? Y supongamos que producimos otro discípulo como nosotros mismos, con el mismo éxito como el primero. ¿Esto no multiplicaría nuestra vida por cuatro? Por lo menos teóricamente, usando esta forma de multiplicación, nuestro ministerio alcanzaría pronto multitudes con el evangelio. Pero solamente si esa persona a la que llamamos un discípulo verdaderamente sigue tras los pasos del maestro. Debemos estar agradecidos de que esto fue hecho así en los primeros discípulos. Ellos dieron el evangelio a las multitudes, pero a su vez estaban edificando la comunión de los que ya habían creído. A medida que el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos, los apóstoles como su maestro, desarrollaban hombres con el fin de reproducir su ministerio hasta los fines de la tierra. Los hechos de los apóstoles es en realidad el desplegar en la vida de la iglesia creciente de los principios de la evangelización que han sido bosquejados aquí y presentes en la vida de Cristo. Basta con decir que la iglesia primitiva probó que el plan del maestro para la conquista del mundo funciona. Tan grande era el impacto de su testimonio que antes de terminar el siglo, la sociedad pagana de la época había sido sacudida en su fundamento e iglesias crecientes habían sido establecidas en la mayoría de los centros poblados. De haber continuado el impulso del alcance evangelístico de la iglesia que caracterizó sus comienzos, dentro de unos pocos siglos las multitudes del mundo hubieran conocido el toque de la mano del maestro. Pero los tiempos han cambiado y gradualmente la manera simple de evangelizar de Cristo fue forzada dentro de un nuevo molde. Por supuesto, la adaptación de los principios es siempre necesaria a la luz de las circunstancias cambiantes. Pero de una manera u otra, los principios mismos se confundieron en el deseo de dar al evangelio una nueva fachada. Los costosos principios del desarrollo y reproducción de líderes parecen haber sido sumergidos bajo la más fácil estrategia del reclutamiento de masas. El objetivo miope del reconocimiento popular tomó de manera general la primacia sobre las metas de largo alcance de alcanzar al mundo y los métodos de evangelización empleados por la iglesia de manera colectiva e individual han reflejado esta misma perspectiva momentánea. Ocasionalmente, como en tiempos de gran avivamiento espiritual, los principios del método de Jesús han sido empleados. Pero para este observador de la historia de la iglesia, tales periodos han sido de corta vida y nunca han logrado captar la atención de la vasta mayoría de los miembros de la iglesia. El plan de Jesús no ha sido repudiado, tan solo ha sido ignorado. Ha sido usado para venerar el pasado, pero no para ser tomado en serio como norma de conducta en el presente. Este es el problema de metodología que tenemos hoy día. Las bien intencionadas ceremonias, programas, organizaciones, comisiones y cruzadas de la inventiva humana están tratando valientemente de hacer un trabajo que solo puede ser hecho por gente en el poder del Espíritu Santo. Esto no se dice para restarle valor a estos nobles ejemplos, pues sin ellos la iglesia no podría funcionar como lo hace ahora. Pero sin embargo, a menos que la misión personal del maestro sea vitalmente incorporada a la política y el desarrollo de todos estos planes, la iglesia no podrá funcionar como debe. ¿Cuándo vamos a comprender que la evangelización no puede ser hecha por algo, sino por alguien? Es una expresión del amor de Dios y Dios es una persona. Su naturaleza siendo personal es expresada solo a través de la personalidad, primero revelada perfectamente en Cristo y ahora revelada a través de su espíritu en la vida de los que se entregan a él. Los comités pueden ayudar a organizarla y dirigirla y para eso ciertamente son necesarios, pero la obra misma es hecha por gente alcanzando a otra gente para Cristo. Es por eso que debemos decir junto con E. M. Bounds que los hombres son el método de Dios. Hasta que tengamos tal gente empapada con el espíritu y dedicada a su plan, ninguno de nuestros métodos funcionará. Este es el nuevo evangelismo que necesitamos. No necesitamos mejores métodos, sino mejores hombres y mujeres que reconocen a su Redentor de manera personal. Hombres y mujeres que ven en su visión y sienten su pasión por el mundo. Hombres y mujeres dispuestos a hacer hacer nada para que él pueda hacer todo. Hombres y mujeres que solo quieren que Cristo produzca en su vida y a través de ellos de acuerdo a su buena voluntad. Esta es finalmente la manera que el maestro planeó para que su objetivo sea llevado a cabo en la tierra. Y donde se cumple mediante su estrategia, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la evangelización del mundo. Palabras fuertes y poderosas, mis hermanos. Palabras fuertes y poderosas, mis hermanos. Esto fue el capítulo ocho. Espero verles en la próxima cuando leemos el último capítulo del libro. Que Dios les bendiga.